Por donde vayas iré, corona vende los ojos, lo que decidas también haré, tú eres mi suerte, mi credo. Y con el combo de los 15, ven conmigo y bailemos aquí. ¿Qué tal amigos? Te habla Sócrates Cariego, Wilmer Lozano y Armando Davalillo. Nosotros somos Proyecto A. Queremos enviar un gran saludo a nuestros panas del combo de los 15. Seguro que sí. En Venezuela con mucho cariño. Queremos invitarte a que te conectes con ubicate.net. Seguro que sí. Por donde vayas iré, con una venta en los ojos, Lo que decidas haré.